Listo, creo que ya estamos en vivo. ¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! Hola, hola a todos. Hoy viernes, el último viernes de estas reuniones del año. Esta va a ser la última reunión del 2021. Feliz Navidad para todos. Feliz año para todos. Hoy tengo alguien nuevo, una cara nueva que ustedes no hayan visto en este grupo, pero forma parte ahora de nuestro grupo de entrenamientos en español. Se llama Vanessa Helves. De hecho, algunos de ustedes de pronto la conocen porque Vanessa también forma parte del grupo de soporte externo de Viderol. Entonces, puede ser que alguien la conozca. Vamos a ver quiénes están por aquí hoy acompañándonos. Mari Lule, feliz Navidad. ¿Cómo estás? Carlos Alberto Piedraíta, bienvenido. No olviden colocar ahí hashtag en vivo para los que están viendo este webinar ahora mismo con nosotros y hashtag repetición para la que lo ven más tarde cuando salgan de sus trabajos o de la universidad o de cualquier actividad que estén haciendo. Como les decía, hoy es la última reunión del 2021. Es el último entrenamiento que vamos a hacer en el 2021, pero les digo que para el 2022 tenemos una cantidad de sorpresas. Estamos trabajando con todo el equipo para hacer algo muy especial para ustedes. Se van a quedar de verdad sorprendidos de lo que viene el año entrante para estos viernes y no vamos a tener reuniones solo los viernes. Vamos a organizar otros días adicionales con entrenamientos específicos de herramientas, de nichos, de estrategias, de diferentes cosas que nos van a ayudar a crecer nuestros negocios utilizando Builderol. ¿Quién más está por aquí? Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Alfredo Alvarado. Carlos. Carlos. Oh, Carlos dice que claro que conoce a Vanessa de los videos de la base de conocimientos. Claro que sí, de los overviews que están saliendo ahora mismo en cada una de las aplicaciones. Vanessa participó en esos videos. Sí, señor, tiene toda la razón. John Jairo Vesga. Hola, John, ¿cómo estás? Peter Kras. Bienvenido, Peter. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que también es muy importante para todos nosotros los que hacemos marketing porque de una u otra manera tenemos que hacernos visibles. Tenemos que crear nuestra marca, el tema de branding, el tema de promoción de productos, de servicios, todo ese tipo de cosas. Y para eso necesitamos obligatoriamente generar o crear diseños y artes gráficas. Entonces, por un lado eso y por otro lado nos vamos a apoyar en la herramienta de Builderall del Autopost para poder programar estas publicaciones en Facebook e Instagram. Así que podemos hacer el trabajo una sola vez, un día al mes, las 30 o más publicaciones que vayamos a hacer durante todo el mes y simplemente ya tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo de servicios, prestar nuestros servicios, asesoría, lo que sea, que Facebook va a estar corriendo solito con estas publicaciones. ¿Quién más está por aquí? Lupita, bienvenida. Hola, ahí te están saludando. Vanessa Marilu le te manda un saludo. Hugo también. Bueno, pues como todos los viernes voy a compartir aquí en mi pantalla. Les voy a mostrar, de hecho, les voy a pedir disculpas de antemano porque con todo el trabajo que hay de cierre de años se me olvidó subir el último entrenamiento el viernes pasado, pero les prometo que hoy está ahí arriba. Para los que aún no saben dónde encontrar la información de tutoriales, de estas, las grabaciones de estos entrenamientos, las encontramos en el Knowledge Base en español, en la base de conocimientos de español y esa la encontramos dentro de la plataforma, en el dashboard. Aquí hay un iconito al lado del logo de Builderall, es un icono de un libro. Si le damos clic ahí, se nos abre la base de conocimientos en español. Ahí van a encontrar los tutoriales de absolutamente todas las herramientas en español. Y para buscar los entrenamientos o las grabaciones de estos entrenamientos, vamos a dar clic aquí en el menú superior, Miembros nuevos, y aquí hay un icono de entrenamiento de los viernes. Si le damos clic ahí, vamos a ver la lista de todos los entrenamientos y las fechas en que se realizaron estos entrenamientos. Así que eso, ahí es donde van a encontrar toda la información. Como les digo, entrenamientos, tutoriales de todas las herramientas y muchos paso a paso de cómo hacer diferentes procedimientos en la plataforma. Como, ah, se me olvidó mostrarles, yo sé que ya acabamos de hablar de eso, pero de pronto algunas personas no han estado trabajando en la plataforma en los últimos días, pero lo último que se colocó para acá de las aplicaciones, queda lo que contaba Carlos, que había visto a Vane, es que cada vez que abrimos una aplicación, se nos está abriendo aquí un pop-up en la parte inferior derecha de la pantalla, donde vamos a poder ver un video de una vista general de cada una de las aplicaciones. Esto está en absolutamente todas las aplicaciones de la plataforma. Y adicionalmente a eso, si le damos clic a este botón que está aquí abajo, nos va a llevar específicamente a esa sección de video tutoriales de esa plataforma, de esa aplicación en específico. Entonces, para que lo tengan en cuenta sobre esos nuevos pop-ups o esas ventanas emergentes que están saliendo ahora en todas las aplicaciones. Es una ayuda porque ya no hay forma de que no encontremos la información, no hay forma de que no encontremos los tutoriales de la base de conocimientos. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, aquí están. ¿Ya listos? ¿Qué pasa? Entonces, te dejo ya la palabra nuevamente. Vanessa Gelbes nos va a hablar sobre cómo crear artes gráficas para redes sociales usando Canva. Y vamos a utilizar la aplicación de Autopost para publicarlas de forma automática. Vanessa, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Vale, hola, Sergio. Y bueno, un saludo para todas las personas que en este momento se están conectando. Esperamos que nos dejen en este momento si están en vivo y si les van a surgir preguntas en el camino que nos las vayan dejando y las vamos a ir solucionando, ¿vale? ¿Cuál es la idea de hoy? Poder mostrarles a los diseñadores, a los que no somos diseñadores, cómo podemos sacarle el jugo a esta herramienta de Canva para poder crear contenidos para nuestras redes sociales y tener una buena interacción con nuestros usuarios. Es importante que, como ya saben, que todas las personas que tenemos un negocio, un emprendimiento, necesitamos sí o sí generar contenido de valor a través de las redes sociales. Pero a veces, si ese contenido es de valor, pero no tiene un diseño atractivo, pues resulta que no va a tener los resultados que esperamos. Así que por esto es importante contar con este tipo de herramientas que nos dan unas facilidades increíbles y que poco a poco, a medida que la vamos manejando, pues se nos va a ir desarrollando esta capacidad, la parte creativa y que cada vez vamos a ir como explorando un poco más, yendo un paso más allá y van a salir diseños increíbles. Entonces, la idea de hoy es poder mostrarles esta herramienta, cómo funciona y poder hacer unos dos o tres diseños en vivo acá con ustedes para que vean cómo funciona. Las personas que se queden hasta el final, les tenemos un pequeño regalito con Sergio y no se los vamos a decir, solamente deben estar conectados hasta el final. ¿Listo? Bonos, bonos, más bonos. Así es. Bueno, entonces voy a empezar acá a compartir pantalla. Acá tenemos nuestra herramienta de Canva y vamos, voy a minimizar por acá. Listo. Entonces, esta es la herramienta de Canva la que encontramos donde vamos a tener diferentes opciones, pero quiero que hoy nos centremos en la parte de crear diseños específicamente para redes sociales. Entonces, en esta parte ustedes van a poder encontrar diversidad de diseños para diferentes formatos. Nos vamos a centrar en este caso para los posts de Instagram que también nos sirven para redes sociales como LinkedIn o como Twitter o como Facebook por el formato que están utilizando que es una dimensión de 1080x1080, es decir, tamaño cuadrado. Entonces, le vamos a dar clic acá que esta es donde nos vamos a centrar. ¿Qué es lo que quiero que, o el primer truco que quiero empezar a compartir con ustedes es que puedan empezar también como a cambiarles esas fotografías que ustedes pueden subir para que tengan mejor calidad? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá para que ustedes puedan ver. Yo voy a ver qué fotografía tengo por acá. Vamos, acá tengo esta imagen, voy a hacerla con una que tengo por acá, voy a recortar esta parte. Y vamos a ampliarla. Ahora, voy a darle Control-C y Control-V para que ustedes vean. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de una imagen? Entonces, ustedes cuando suban la fotografía van a encontrar en la parte superior diferentes opciones. Acá en la parte de editar imagen hay una sección que se llama Ajustar. Y acá en Ajustar, de pronto a veces nos asustamos con estas opciones porque decimos que no somos profesionales, no manejamos el tema de fotografía y simplemente desperdiciamos estas opciones que nos está dando Canva. Pero miren que con elementos muy puntuales podemos hacer que mejore la calidad. Yo acá, por ejemplo, puedo aumentarle un poco el brillo a esta imagen. Bueno, se me pasó acá un poquito. Puedo mejorarle un poquito el brillo. Puedo subirle un poco el contraste. Vamos a ir probando. Y la saturación, la saturación es la que hace que si yo las muevo mucho hacia la derecha se me vea muy amarilla y si la muevo hacia la izquierda se me va a volver oscura, opaca. Entonces, acá simplemente lo subimos un poquito para que no nos vaya a quedar como tan amarilla simplemente un toquecito y en la parte de, vamos a ver qué otra opción tenemos acá, tenemos la opción de aplicar el efecto viñeta que es que alrededor de esta imagen se nos vuelva oscura si lo pueden ver acá como está saliendo. Lo pueden aplicar o no lo pueden aplicar esto ya es algo como adicional. Pero miren la diferencia de esta imagen, de la original con la que yo acabo de modificar. Entonces, si yo tengo esta imagen que es la original, sí, es bonita, puede que tenga un fondo bonito y demás, pero si yo le hago este realce, ¿cómo se va a ver mi publicación? Entonces, estos son los diferentes elementos que tenemos que empezar a tener en cuenta que son mínimos y que desde ya pueden tener su agendita en un lado y que ya sepan decir, ok, si voy a hacer una imagen a Canva, le hago estas pequeñas correcciones de brillo, de contraste y de saturación y ya tengo una imagen de calidad. ¿Listo? Ahora, otra de las cosas que podemos hacer acá en Canva es que las publicaciones que normalmente vemos en redes sociales, ustedes las ven y solamente se ve la silueta de la persona. ¿Pero cómo hacemos esto? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Bien, si tenemos la herramienta de Canva, vamos a borrar acá esta imagen de fondo que ya no la vamos a utilizar, vamos a utilizar esta que tenemos acá y vamos a mostrarla. Espérenme que el mouse no me quiere colaborar. Entonces, ¿qué opciones tenemos acá? Vamos a tener la posibilidad, si tenemos la herramienta completa, vamos a tener la posibilidad directamente en la misma opción de editar imagen de quitarle el fondo. Automáticamente, él se encarga de hacer ese proceso. Pero si no la tienen completa, la full versión, no se preocupen porque existen herramientas, esto sí se las muestro adicional para que lo anoten también, se llama remove.org donde ustedes acá cargan la imagen y él automáticamente les quita el fondo como lo muestra acá. ¿Listo? Entonces, esto es adicional rápido para que lo puedan ver y que la idea es que podamos subir las imágenes de este tipo para que de esta forma vayamos a crear diseños mucho más llamativos y no con la imagen completa cuadrada. Entonces, acá, digamos, yo ya tengo mi imagen que es la primera que voy a utilizar para el primer diseño que vamos a utilizar. Vamos a ir creando este diseño y ustedes se van a ir dando cuenta de lo fácil que es que es solamente que empecemos como a explorar la herramienta, mirar cuáles son los elementos que me permiten. Canva también tiene demasiados diseños cuando ustedes eligen el formato que quieren utilizar 1080x1080 ustedes van a encontrar en este lateral izquierdo diversidad de opciones de plantilla que ustedes simplemente pueden darle revisarla para saber cuál les llama la atención y tomarlas de referencia para hacer el montaje sobre ella. Esa es una de las recomendaciones que yo les hago. Yo no soy diseñadora pero sí es una agilidad o es una habilidad que he venido desarrollando y lo que hago es que empiezo a explorar diferentes publicaciones que me llaman la atención empiezo a mirar la ubicación de los elementos empiezo a mirar los colores y también para mirar qué me pueden inspirar puede ser que de una tome algo y de otra plantilla tome algo y voy formando como tal mi pieza que voy a montar en redes sociales. Entonces no se preocupen y no de pronto no se frustren al entrar acá a cambio y decir no pero es que yo no sé qué crear entonces empecemos a buscar plantillas y miremos cuál me gusta y cómo la adapto si de pronto en Canva ustedes exploran y dicen no es que definitivamente yo busco pero no me gusta nada otra herramienta que yo utilizo en este caso es otra red social que se llama Pinterest y que quizás muchos la conocen y en el buscador ustedes colocan lo que quieren o en el nicho en el que se están moviendo digamos en este caso yo manejo toda la parte de marketing digital coloco diseños bueno es mejor la verdad buscar en inglés para que tengan mejores resultados design y miren que acá él les empieza a arrojar diferentes resultados entonces busquen el que dicen design social media en el nicho que ustedes están buscando en este caso el mío que es digital marketing y acá él me empieza a arrojar cantidad de flyers de redes sociales que yo lo que hago es empezar a decir ok cuál me llama la atención cuál me gusta entonces este me llama la atención me gusta la estructura que tengo de pronto no me gustan no me gustan los colores que tiene pero yo los puedo adaptar a mi paleta de colores es decir a la paleta que está manejando mi marca personal mi empresa mi negocio en fin simplemente es que encuentren un diseño que les llame la atención donde se identifique muy bien cuál es la temática cuál es ese tema que se va a tratar dentro de la publicación cuál es ese objeto o persona que representa esa temática y la información adicional que pueda tener para que la gente pueda llegar a ese contenido ¿listo? entonces acá que empezamos a hacer voy a tomar esta referencia para crearla y que ustedes vean lo sencillo que es tenemos acá Canva voy a dejar esta acá un momentico y ya volvemos con este diseño que es que vean cómo se puede montar a partir de un diseño que encontramos si se dan cuenta acá tenemos un fondo blanco y tenemos unos elementos que son como cuadrados con las esquinas curvas hay dos elementos este de la fotografía y este otro elemento que es donde va a ir el texto inicialmente entonces acá nos vamos a ir a buscar dentro de la sección de elementos de Canva aquí es donde vamos a encontrar una cantidad de elementos para poder agregar a nuestras a nuestras artes gráficas en este caso necesitamos una forma que es cuadrada pero que tenga las esquinas redondas entonces en este caso esta no me serviría pero esta sí y empezamos a hacer la ubicación si se dan cuenta tenemos acá están de forma diagonal vamos a irlas perfeccionando a medida que vayamos organizando simplemente queremos es tener la base copiamos para agregar el elemento de atrás esta lo vamos a dejar en un color y esta lo voy a colocar en otro color otra de las ventajas que van a encontrar en Canva es que pueden agregar su paleta de colores determinada en este caso esta es la que yo utilizo entonces voy a utilizar que este fondo sea de color morado o puedo dejarla que sea blanco y mejor que la base de mi pieza gráfica sea en morado ¿listo? por ahora voy a tener esta distribución y vamos a mirar que otros elementos hay y después vamos a ir organizando ¿listo? ¿qué otro elemento hay? vemos que también va a estar una fotografía que podemos hacer en Canva también vas a encontrar lo que son las formas los marcos perdón y los marcos son estos elementos que encontramos acá en la parte inferior de los elementos que es colocar en una figura en este caso mire esta es la que necesitamos que sea el mismo cuadrada con las esquinas redondas redondeadas perdón y ya se van a dar cuenta lo que podemos hacer lo acomodamos acá lo vamos a hacer un poco más pequeño que el cuadrado que está al fondo para que me resalte entonces y acá lo que hago es que voy a colocar la imagen que yo necesito me voy a buscar acá de las que yo tengo y voy a moverla hacia ese cuadrado y miren que automáticamente la fotografía que yo tenía me asumió ese marco que yo acabo de crear ese marco en este caso es cuadrado pero lo pueden colocar como se dan cuenta en circular diagonal acá van a encontrar incluso vamos a ver acá me deja bajar tiene la posibilidad de adaptarlo como si estuviera en un computador para crear un mockup también tenemos el diseño de celulares como lo pueden ver acá de un portátil de una tablet de libros también y con estos elementos son los que empezamos a crear los famosos mockups para colocar ya sea porque vamos a vender un producto porque estamos ofertándolo dentro de nuestras redes sociales porque vamos a crear un ebook para capturar la atención de las personas entonces podemos utilizar estos elementos lo colocamos acá y creamos todo el diseño en Canva también entonces vamos a colocar acá vamos a agrandarlo un poquito y lo que hago acá ahora tengo la imagen pero ¿qué pasa? que de pronto yo me estoy viendo muy pequeña y veo que hay mucho espacio que se está desperdiciando a los laterales entonces en esta opción de recortar ustedes lo que pueden hacer es que le dan clic y pueden ampliar la imagen para que se vea mejor lo que ustedes quieren que salga entonces en este caso yo quiero verme más grande simplemente lo acomodo y le doy enter y listo ahí ya me quedó la imagen ¿listo? no pueden acomodar todo lo que necesiten en este caso voy a correrlo un poquito más para acá y acá tenemos nuestra imagen ¿qué más? ¿qué otro elemento tenemos? listo ya tenemos nuestra imagen con el marco y tenemos el otro elemento donde vamos a meter los diferentes textos acá tenemos otra forma que es como un rectángulo con estas partes en diagonal vamos a buscarlo volvemos a nuestro diseño volvemos nuevamente a elementos ingresamos nuevamente a líneas y formas y empezamos a buscar el elemento que necesitamos y si no está el elemento tenemos que buscar la forma de lograr esa figura entonces vamos a ver si acá está si lo encontramos en este caso acá está este vamos a ver si me permite ampliarlo ok si me permite ampliar voy a colocarlo más pequeño lo coloco grande acá lo ampliamos lo voy a colocar del mismo amarillo recuerden manejar la misma paleta de colores y si se dan cuenta hay otro elemento que es un poco más pequeño simplemente podemos darle control C control V o nuevamente irnos a elementos y a traerlo listo y lo acomodamos lo voy a hacer más pequeñito rojo y este va por acá en otro color miremos a ver vamos a colocarlo morado digamos en este caso porque acá voy a hacer un poco más grande este rectángulo listo vamos a ver qué nos hace falta y miren que ya empieza a tener como ese mismo como ese mismo diseño adaptado a mi paleta de colores vamos a ver qué nos hace falta agregar el logo entonces vamos a traer nuestro logo lo importante es que tengan todos los elementos ya listos de lo que necesitan para esa pieza gráfica yo acá ya lo tengo todo agregado simplemente agrego mi logo lo coloco en la esquina para generar esa recordación de marca recordemos que es muy importante voy acá bajarlo listo para que me quede completo y lo voy a mandar para atrás acá que es importante que cuando tienen varios elementos dentro de Canva resulta que cuando empecemos a acomodarlos o se nos empieza a mover todo o resulta que el elemento que necesito tener encima lo necesito mandar atrás cómo hacemos este tipo de configuraciones seleccionamos el elemento que queremos mover hacia adelante o hacia atrás y en esta parte de posición le vamos a decir simplemente queremos mandar una capa atrás le damos la opción de atrás pero si lo queremos mandar totalmente al fondo le vamos a dar la opción de mover atrás y aquí ya nos queda el elemento ahora qué pasa que como voy a empezar a agregar textos también posiblemente estos textos vamos acá a acomodar digamos en esta parte yo necesito mover esto pero se me de una vez el marco que tenía atrás también ya se queda quieto y no se me mueve en conjunto qué puedes hacer ahí en este caso vas a arrastrar el mouse para seleccionar estos dos elementos y existe la opción de agrupar esto para qué nos sirve para que de esta forma yo pueda mover hacia arriba o hacia abajo y se me mueva todo el elemento ¿listo? tengan presente estos consejitos para que cuando vayan a diseñar en Canva todo se les vaya a hacer más fácil ahora otra cosa también es que como les venía diciendo vamos a empezar a agregar textos y estos textos los voy a tener que mover necesito que esta imagen de fondo se me quede quieta ¿cómo hago eso? lo que puedo hacer es que bloqueo la imagen y de esta forma no hay posibilidad de que yo la vaya a mover si voy a crear un texto y lo voy a acomodar no se me va a mover la ubicación de esta pieza ¿listo? entonces ya acá empezamos a hacerla agregar los elementos son de textos entonces vamos a la opción de textos o también si damos clic acá ustedes le dan clic a la letra T y él automáticamente les va a crear el texto para que ustedes empiecen a escribir ¿listo? esos son como atajos que también pueden tener presentes al momento de empezar a crear para que sea muchísimo más fácil ¿qué podemos hacer acá? yo puedo colocar acá voy a hacer un curso por ejemplo y lo voy a colocar en un curso sobre qué marca personal y empezamos a jugar con las diferentes tipografías nuevamente la paleta de colores entonces en este caso a mí me gusta esta tipografía voy a colocar crear tu marca personal listo pero resulta que no me gusta la ubicación de acá y según la estructura que veíamos acá en Pinterest la ubicación tiene en la parte derecha la alineación en la parte derecha nos vamos a a esta sección y lo vamos a alinear y miren que acá ya me queda podemos reducir el tamaño o este espacio que hay en cada uno de los interlineados vamos a ver acá lo subo y lo voy a colocar en el morado de mi paleta de colores pero para que no me quede todo morado sino que quiero que se realce voy a utilizar otro color por ejemplo empiezo a mirar de los diferentes colores que tengo en este caso no contrasta es importante que tengamos en cuenta también esto el contraste de los colores si se dan cuenta digamos acá no resalta muy bien de pronto este agua marina con un fondo blanco pero si utilizo este rosado que tengo se va a ver muchísimo mejor listo para que lo tengan presente y empezamos a jugar con los elementos que tienen para que le sigan resaltando aún más esta pieza gráfica vamos a agregarle una línea para separar el título como tal podemos definir el grosor de esa línea y el color en este caso voy a jugar también con este rosado y agregamos un nuevo texto vamos a colocar a tu marca digital en 30 días cambiamos la tipografía es importante que juguemos también el título tiene un tamaño la tipografía para el texto normal de párrafo debe ser un poco más pequeño y debe ser con otro color que se logre diferencial cuál es la parte más importante en este caso queremos resaltar el nombre del curso y debajo darle una pequeña descripción de lo que van a encontrar o de lo que se va a hacer en ese curso entonces acá vamos con otra tipografía para que se note esa diferencia estas son las tipografías mis tipografías favoritas que se las voy a ir mostrando ya vieron la primera que es Libre Franklin que está dentro de Canva y Poppins también entonces voy a alinearla ahora y la ubico si se dan cuenta está muy grande simplemente jugamos y bajamos los diferentes elementos es algo muy pequeño la colocamos debajo y es muy muy importante y tenganlo presente que dentro de nuestras piezas gráficas en redes sociales agreguemos llamados a la acción que queremos que nuestros seguidores o las personas que entren a ver esta publicación hagan en este caso aunque no no funcione como tal el llamado a la acción es decir que si no le hagan clic ahí no vaya a funcionar ese llamado a la acción lo importante es que la persona sepa qué es qué es lo que tú quieres que ella haga entonces en este caso acá tenemos dentro de los elementos le damos clic y hay una barra de búsqueda ustedes acá también pueden colocar palabras clave la que se venga a su cabeza en ese momento para que Canva les bote los diferentes resultados y ustedes empiecen a jugar con estos elementos y les puedan cambiar los colores en este caso yo voy a buscar la opción de botón y miren que él me da una serie de opciones hay algunos que son editables en cuanto al color hay otros que no entonces ustedes simplemente miran cuál le sirve y cuál no en este caso este sí me permite modificar el color voy a cambiarlo a mi paleta de colores y listo lo voy a acomodar para que sea un poco más pequeño lo colocamos acá en la parte inferior y le agregamos otro texto le podemos dar control c control v y qué queremos que haga la persona entonces en este caso yo lo voy a colocar registrar qué vamos a hacer acá lo voy a colocar en negrilla lo voy a colocar en libre le voy a bajar el tamaño para acomodarla dentro del botón y voy a modificar la capa listo entonces desen cuenta que simplemente es cómo cogemos algo de lo que ya está en internet y lo empezamos a adaptar a nuestras necesidades miren que cómo se ve acá cómo la tengo acá adaptada con mi paleta de colores empezamos a hacer las ubicaciones de pronto que le quiero subir el tamaño que le quiero enderezar un poquito más porque allá me sale es más derecho entonces bueno acá este tenemos que desbloquearlo para poder hacer el ajuste y ya lo subimos un poco y acá lo tenemos y agregamos los otros elementos entonces acá vamos a colocar digamos el horario en el que van a estar buscamos acá como voy a colocar un horario buscamos un elemento de cronograma y miren qué forma tan sencilla nosotros podemos estar creando estos diseños que se vean totalmente llamativo para nuestras redes sociales jueguen muy bien con el tema de las dimensiones que de pronto haya elementos que no necesariamente se tienen que ver tan grandes sino que sean proporcionales a lo que ustedes están haciendo en ese momento voy a colocar acá y vamos a colocar 17 de diciembre como estos son ya otros datos voy a otros datos que me complementan no quiero que sea tan grande esta información sino un poco más disimulada voy a bajar también este elemento un poco y con la tecla shift ustedes pueden elegir un elemento y elegir el texto también para que lo podamos ubicar de forma conjunta listo ahora que nos viene la parte de la hora a qué hora vamos a hacer este taller o este curso en vivo entonces agregamos el elemento de la hora y los vamos nuevamente cambiamos el color y colocamos la hora control c control b ahí también le pueden dar acá en los tres puntos y le damos la opción de duplicar tienen por diferentes opciones para que puedan manejarlos hay que se le facilita hacerlo con el mouse con el teclado lo pueden hacer vamos a colocarle por ejemplo 9pm y lo mismo podemos bajarle el tamaño y lo ubicamos finalmente nos queda este espacio que puede ser para que coloquemos que podemos colocar acá vamos a ver puede ser nuestra cuenta de instagram por ejemplo vamos a darle duplicar este elemento voy a colocarle mayúscula lo llevamos para esta parte y le cambiamos el color y listo de esta forma ya empezamos a crear nuestras piezas gráficas podemos tomarlas de referencia simplemente me traigo un elemento de esta y voy y busco otra pieza que me guste y hago los cambios pertinentes lo importante es que siempre vamos a tener opciones para crear contenido diferente y sobre todo llamativo esto es importante que les quede muy claro busquen siempre llamar la atención con los contenidos que están creando es importante el contenido claro es importante el contenido pero si no tenemos cómo resaltarlo probablemente estamos perdiendo la oportunidad de llegar a más personas listo ahora vamos a mostrar en esta parte vamos a hacer otro ejemplo acá yo tenía unos archivos subidos y como estamos hablando del tema de marca presencial entonces vamos a buscar con esta imagen vamos a crear el mismo escenario pero en un diseño diferente entonces que es importante que busquen también busquen fondos que sean llamativos que sean llamativos para las piezas gráficas y que sobre todo vaya acorde a los colores que ustedes estén manejando en su marca personal en este caso es otro diferente vamos a suponer que yo estoy utilizando turquesa el gris o el negro para mi paleta de colores para crear esta pieza gráfica ¿qué vamos a hacer acá? acá la idea es que empecemos a resaltar también los elementos que tenemos dentro de nuestra publicación ¿cómo lo podemos hacer? en este caso acá yo ya tengo la imagen ya se recortó ya le quitamos el fondo ahora yo lo que voy a hacer es que la voy a duplicar entonces copiar y pegar acá es como si me hubiera creado una capa de esta imagen ¿qué es lo que quiero hacer? voy a coger la imagen de atrás nos vamos a ir a la opción de editar imagen y nos vamos a ir a la parte de ajustes y en ajustes vamos a hacer lo siguiente vamos a bajarle el brillo vamos a subirle todo el contraste y vamos a bajarle toda la saturación de esta forma me quedó mi fotografía pero totalmente negra solamente digamos la silueta yo lo que voy a hacer acá es que le voy a agregar un desenfoque voy a agregarle un poco de desenfoque y esto que me va a permitir generarle una sombra a la imagen que yo tengo acá y esta sombra ¿para qué me va a servir? para darle un realce a mi fotografía dentro de la publicación ¿listo? ¿cómo vamos hasta ahora Sergio? pues me acabo de dar cuenta que he estado subutilizando Canva son diferentes truquitos que a medida que uno los va manejando como que se va enamorando un poco más de la herramienta oye no increíble de verdad no tenía ni idea que todo eso se podía hacer eso de las sombras me acabo de dejar wow súper sorprendido yo no sé la gente que está aquí viéndonos en el webinar si tiene alguna pregunta sobre lo que nos ha estado explicando Vanessa ¿cómo les ha parecido lo que nos está mostrando Vanessa? la verdad la verdad la verdad la verdad que buenos consejos está súper súper la presentación no veo preguntas al contrario todo el mundo está sorprendido todo el mundo está contento con lo que estás mostrando pues nada Vanessa dale y sigue sigue y en cuanto yo tenga alguna pregunta pues te dejo saber listo perfecto entonces vamos a seguir ahora ¿qué más puedo hacer? resulta que como yo estoy manejando mi marca personal seleccioné en este momento las dos imágenes porque en el momento en que yo quiera moverla necesito tenerlas agrupadas para que no se me vayan a separar y pues tenga que hacer doble trabajo entonces aquí ya simplemente lo muevo y ya se me va con sombra y todo lo vamos a ubicar donde yo quiero que esté y ¿qué voy a hacer ahora? ahora nuevamente voy a darle control C y le voy a dar control V otra vez pero esta vez lo que voy a hacer es que voy a jugar como hacer una proyección de mi imagen la voy a enviar hacia el fondo entonces ya saben posición y la mandamos para atrás ¿qué voy a hacer en este caso? vamos a ampliar la total listo ¿qué voy a hacer en este caso? voy a ir nuevamente a la opción de editar imagen ajustarla y vamos a bajarla acá y yo la quiero oscura pero en este caso lo que voy a hacer es que le voy a agregar una transparencia no quiero que sea tan clara sino que se vea como hacia el fondo entonces vamos a transparencia ah ok y acá cometí un error y esto es bueno que pase en vivo también para que sepan que les puede pasar y simplemente lo vamos a modificar ¿por qué nos pasó esto? porque resulta que como venía agrupado con la sombra entonces ahí me quedó la vuelvo a ubicar y voy a bajarle para que se vea atrás como perdida en el fondo pero que haya como ese real listo ahí ya nos quedó y vamos ahora a empezar a agregar otra serie de elementos voy a bloquearla para que cuando vaya a agregar otros elementos no se me vaya a mover de su lugar ¿qué quiero en este momento? ahora vamos a agregar mi nombre vamos a colocarlo voy a colocar acá en mayúscula voy a colocarla acá de esta forma lo voy a agrandar porque quiero también que se vea el fondo recuerden que en este caso lo que vamos a hacer también es resaltar todo lo de marca personal voy a disminuir el espaciado en este caso interlineado voy a hacerlo muy grande y voy a cambiarle la tipografía para este ejemplo voy a utilizar en esta voy a utilizar ruda ruda black y la vamos a utilizar de esta forma o vamos a ver acá no se no me gusta es cuestión de probar con cuál ustedes se sienten bien cuál les gusta por ejemplo esta y le voy a cambiar el color a blanco y la voy a mandar para atrás algunas personas dicen ok no a mí no me gusta otras pueden decir sí sí me gusta como se ve en este caso a mí no me llama la atención voy a bajarle el nivel de transparencia quiero que se vea en el fondo un poco desgastado listo voy a ampliarlo un poco más y vamos a probar sigue sin llamarme mucho la atención simplemente vamos probando y listo vamos a dejar eso incluso voy a unir un poco más las letras que es con este de interletrado podemos pegarlo un poco más y listo de esta forma acá ya tenemos nuestro nombre para que se vea y se visualice ahora ¿qué otros elementos puedo agregar? vamos a jugar con elementos nuevamente de líneas y de formas vamos a borrar esta búsqueda que habíamos hecho y me voy a ir a líneas y formas vamos a agregar un cuadrado en este caso y miren que es la facilidad que nos da Canva de poder modificar los elementos entonces acá yo lo voy a volver un rectángulo lo voy a volver un poco más delgado le voy a cambiar el color voy a jugar con blanco en este caso y voy a mandarlo acá diagonal para que me quede acá listo acá proyectamos lo subimos para que me quede acá desde la esquina hacia este lado pero no en blanco si no estamos manejando que no se nos vaya a perder ese fondo turquesa que es bonito simplemente queremos bajarle un poquito porque ahí vamos a agregar un elemento que queremos realzar es por eso que agregamos este tipo de elementos para poder hacer ese realce entonces listo vamos a dejarla por acá y voy a copiarla y pegarla para agregarla también acá ahora en la parte inferior y nuevamente voy a copiarla y pegarla a mí la verdad lo que me gusta es como copiar y pegar los elementos y simplemente los voy editando otras personas pueden decir no yo prefiero estar agregando el elemento cada vez que lo voy a utilizar también es válido simplemente hay que buscar cuál es la mecánica de trabajo que te agiliza más lo que tú quieres hacer entonces le voy a dar control c control b nuevamente y voy a agregar otro elemento pero en este caso que ya sea como una división lo coloco más delgado y le voy a quitar la transferencia que le había puesto quiero que me quede totalmente blanco listo qué elemento voy a colocar acá para resaltar acá lo que quiero colocar es el logo entonces voy a traer mi logo y lo coloco lo ubico y también voy a repetir este elemento control c control b porque necesito agregar el horario lo voy a enderezar cero lo mudamos a la parte inferior lo bajamos y le vamos a cambiar el color ahora como ya he utilizado el blanco y el turquesa entonces voy a utilizar si sean de referencia la ventaja también es que cuando ustedes suben una imagen Canva automáticamente les genera la paleta de colores de esas imágenes que ustedes que ustedes han subido que han cargado en este caso la del fondo yo voy a utilizar este gris para colocar un texto en esa parte listo acomodo mi logo y vamos a colocar en esta parte el texto vamos a agregarlo por acá cuando no funciona con el teclado nos vamos a la parte de las opciones que nos da Canva no tenemos pierde listo vamos a agrandar un poco para poder saber qué es lo que vamos a escribir y luego lo vamos a ajustar entonces en este caso vamos a colocar en qué fecha la vamos a hacer viernes 17 de diciembre y vamos a separar acá a qué hora la vamos a hacer el taller 4pm listo ya tenemos acá el texto como este texto lo queremos utilizar aquí en la parte inferior lo vamos a acomodar tenemos que bajarle el tamaño lo podemos hacer desde este lado o lo pueden hacer desde esta parte listo le bajamos el tamaño lo ubicamos lo centramos esta es la ventaja también que cuando ustedes corren los elementos Canva les va dando como unas directrices en este caso me marcó que ahí está totalmente centrado lo dejamos ahí y le cambiamos el color recuerden el tema de los contrastes es muy muy importante que sea visible para las personas que lo puedan leer perfectamente que sea elegible y bueno aquí ya lo tenemos finalmente voy a colocar lo que es mi red social para que la gente pueda saber dónde deben ingresar al taller porque va a ser en vivo a través de las redes sociales y pues es importante también colocarles quién lo va a dictar vamos a colocarle entonces el elemento un cuadrado que vamos a colocar acá en la parte inferior y qué va a pasar acá acá de pronto se me ve ya como mucho gris como que no tampoco quiero blanco porque me queda muy pálida entonces qué otro color me hace falta jugarte esa paleta de colores el azul listo vamos a subir la imagen un poco más porque estoy perdiendo espacio arriba y de pronto me está quedando como muy amontonada la parte de abajo entonces acomodo y colocamos el texto quien va a dictar el taller nuevamente cambiamos tipografías en este caso con negro no no funciona con qué con blanco me resalta de pronto un poco mejor vamos a ampliar un poco más que sea un poco más visible le podemos reducir el espacio si queremos pero en este caso está perfecto entonces no lo voy a hacer y vamos a agregarle de pronto es un elemento más vamos acá a cerrar esta parte voy a agregarle otra pieza otra figura otra forma rectangular para agregar acá en la parte inferior miren es simplemente jugar con los elementos y ustedes simplemente ubican la flechita si la colocan acá diagonal incrementan el tamaño si lo cogen de este lado de como se ve en la lateral lo que hacen es reducirle el tamaño lo que quieren es reducirle el tamaño lo ubicamos y le cambiamos el color para realzar miren que yo no estoy utilizando otros colores que no estén basados ni en la paleta de color de la fotografía ni en el fondo eso es importante que lo tengamos súper súper claro de pronto podemos utilizarlo si se dan cuenta este es un gris pero como abajo tengo gris puedo seguir jugando con la misma paleta de color pero de pronto un poco más oscurita y ya subo un poco mi nombre y vamos a duplicar este texto para colocar de qué vamos a hablar en este caso vamos a colocar marca personal lo acomodamos lo pueden hacer con el mouse o lo pueden hacer con el teclado flecha arriba flecha abajo le colocamos en oscuro le podemos modificar la tipografía si lo queremos hacer de esta forma y ya de esta forma ya nos queda ahí listo ahora veo que este lo puedo bajar un poco más un gris un poco más oscuro miren este gris que tengo acá listo este también es gris luego también pertenece a la gama de los grises no hay inconveniente finalmente por donde nos van a encontrar elementos sacan elementos ustedes nuevamente ya saben a través de palabras claves lo pueden colocar yo en este caso voy a colocar instagram que es la red social donde se va a hacer la transmisión y no la va a dar o en el color en color como tal el logo o en color blanco y negro en este caso no quiero que de pronto vaya a interrumpir con la gama de colores que tengo entonces lo voy a colocar en blanco me lo cargo negro pero no hay problema acá en la parte superior le damos click y cambiamos el color y agregamos el texto en este caso en este caso arroba barígeles pero el texto si se dan cuenta aquí si se pierde porque está sobre un fondo blanco entonces vamos a utilizar el gris y miren de esta forma ya tenemos otra pieza gráfica que va a llamar muchísimo más la atención a que si solamente subimos la foto y colocamos la temática es importante simplemente jugar con los diferentes elementos colocar los títulos o nombres de tu curso de tu taller de lo que vayas a hacer que lo coloque de pronto en el fondo para que realce un poco más la pieza gráfica y así van a tener otra serie de opciones ¿cómo vamos hasta acá Sergio? Súper, súper hay un par de preguntas déjame las busco aquí para que de una vez les resolvamos las inquietudes hay una persona a ver si nos colaboras Vane que dice que no encuentra el elemento para incrustar la imagen la foto tuya dentro de un cuadrado ¿podrías mostrarnos nuevamente dónde es que él consigue eso? Ok entonces vamos acá a agregar una nueva lo que debes hacer en ese caso es que en elementos vas a buscar lo que se llaman marcos puedes desplazarte como yo lo hice haciendo scroll o buscar directamente marcos acá él te va a salir como sugerencia le damos clic y él nos va a mostrar las diferentes opciones entonces digamos voy a agregar acá un círculo y un cuadrado incluso miren miren lo chuevere como por ejemplo esta diferentes y vamos a buscar una fotografía con la misma que veníamos trabajando la arrastro y la suelto y él automáticamente me toma esa figura si cojo esta la llevo él me coge la figura por ejemplo esta la llevo acá y miren que incluso en este en este pedacito es como como un poco como jugar ya con la parte creativa recortar como la imagen la voy a adecuar acá espérame y vale una pregunta dime Ismael que es el que está haciendo la pregunta dice que esa opción de marcos no le sale será porque es alguna porque sale solamente en la versión paga o si no le está saliendo si no le está saliendo puede ser precisamente por eso porque no cuenta con la versión paga lo que podría hacer es que pueda no sé que prueba con una prueba gratuita que dan por 30 días para que verifique esta opción ok perfecto la otra pregunta que estaba por aquí era de un segundo la estoy buscando peter peter nos dice que si todas estas plantillas así como las estás creando se pueden guardar como plantillas editables así es así es si lo pueden hacer digamos en esta parte donde dice compartir nuevamente pues yo les estoy dando como como funciona y la verdad no podría decirles si está disponible en una versión u otra pero digamos en esto que les estoy mostrando si se puede hacer digamos acá compartir el enlace lo puede hacer para ver y que lo editen otras personas o que lo compartirlo como plantilla de tal forma que si yo copio este enlace y por ejemplo se lo paso a Sergio Sergio lo va a abrir en su cuenta de Canva y le va a crear automáticamente el archivo y lo crea y cuando yo lo abra lo crea como una copia dentro de mi cuenta exacto ya queda para que tú lo puedas editar de hecho si ustedes descargaron las imágenes que les pusimos dentro del tablero de Trello para la promoción de Black Friday mucha gente se dio cuenta que estas imágenes fueron creadas de este estilo para que ustedes pudieran bajarlas en sus cuentas y modificarlas y cambiar el diseño si así lo deseaban hay otra pregunta también de Peter y es que si este diseño que acabas de hacer lo puedes cuadrar para diferentes formatos me imagino que de redes sociales o sea sería este redimensionar y sería para un formato de Facebook se podría hacer eso o habría que rediseñarlo completo no lo puedes redimensionar Canva pues te da esa posibilidad tú simplemente colocas él acá te va a dar una serie de medidas por ejemplo si lo quieres adaptar para la historia de Instagram de 1080x1920 tú simplemente le das click acá o en dado caso que sea un formato que no encuentras en este listado lo puedes colocar específicamente acá lo das click y vas a tener la posibilidad o redimensionar este que ya hiciste o crear una copia con esa redimensión que acabas de hacer entonces es decir se te queda un nuevo archivo pero con digamos las dimensiones de historias para Instagram es más vamos a hacerlo para que lo puedan ver digamos que fuera un post para Facebook por bueno post para Facebook déjame ver post para Facebook acá voy a colocar entonces este y voy a cambiar este copiar y redimensionar entonces mira que se me abrió otra ventana con las dimensiones de Facebook simplemente es empezar a hacer acomodar los diferentes elementos que se acomoden a este formato pero del resto te queda todo cargado y acá tenemos el original no se me alteró super super bueno Peter ya te diste cuenta que es muy fácil que puedas usar un diseño que ya tengas para cambiarlo de tamaño lo único que tienes que hacer es hacerle un poco de ajustes a los elementos para que se vean bien en el nuevo tamaño y listo y listo entonces ya teniendo acá nuestra pieza lista pues como ya saben todo es parte de una planificación de tener una estrategia de contenidos para nuestras redes sociales entonces ya cuando tenemos lista nuestras piezas es importante que ahora seamos constantes con nuestra publicación en las redes sociales entonces aquí es donde entra también la ventaja de contar con herramientas como la de autopost donde tú en un día puedes sentarte a sacar todos los contenidos del mes recuerda que es importante ser disciplinado con las redes sociales establecer una frecuencia de publicación no necesariamente si estás empezando tienes que publicar todos los días puedes publicar tres veces a la semana pero que seas constante con esa publicación yo siempre digo que esas publicaciones que tú haces en redes sociales es como esa cita que tú tienes con tus seguidores en redes sociales entonces si vas a publicar tres veces a la semana lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana pues que cumplas con esos horarios obviamente todo esto varía dependiendo de las estadísticas que te vayan a arrojar las redes sociales pero que sí seas constante con esta publicación entonces cuando ya hacemos nuestra tarea de diseño simplemente venimos a la parte de descargar estas piezas gráficas en este caso yo voy a hacer el ejemplo solamente con una voy a traer la primera imagen la descargamos en nuestro computador y ya con esto nos vamos ahora a nuestra herramienta de autopost vamos a esperar acá que me descargue listo ya descargó nos vamos a nuestra herramienta de autopost que bueno acá ya tenemos conectadas nuestras cuentas ya saben acá pueden ingresar y hacer la conexión pueden conectar cuentas de Facebook de Instagram de Twitter de LinkedIn y ya cuando las tenemos acá conectadas nos van a salir nos vamos a la parte de calendario y aquí es donde empezamos a organizar todos nuestros contenidos en este caso yo voy a colocar por ejemplo ya tenía una programada para hoy vamos a agregar otra entonces le damos clic al día el día que queremos que se publique seleccionamos la cuenta que queremos utilizar en este caso yo voy a colocar Facebook y una vez que seleccionemos Facebook yo tengo vinculada tanto Facebook como Instagram entonces cuando tú le das clic en Facebook él te va a decir ahora ¿dónde quieres publicar? en el fanpage o en la cuenta de Instagram en este caso yo voy a colocarle en Instagram y en un momento hacemos la de Facebook también el nombre de la regla colocamos no sé publicación publicación 17 de diciembre la hora en la que queremos que se publique en este caso vamos a colocarla las 4 y vamos a colocarla las 4 y 5 PM y el texto del post entonces es importante que esto también ya lo tengamos previamente elaborado no se trata solamente de subir la pieza gráfica sino que tengamos un texto que informe a las personas si es una transmisión y demás yo tengo un texto acá de ejemplo recuerden jugar con los emojis que eso también ayuda a las personas como a motivarse a leer saber distribuir el texto y jugar también con los hashtag que en este caso en Instagram no pueden ser más de 30 pero que va a ayudar a que sus redes o que sus contenidos lleguen a más personas y tengan un mejor alcance y sobre todo que cuando son llamativos pues van a lograr que ese alcance sea muchísimo mejor acá damos clic en insertar imagen multimedia bajamos y podemos arrastrar y soltar o damos clic para buscar el archivo en este caso verificamos la imagen que esa sea y la vamos a cargar acá ya nos quedó simplemente le vamos a dar miramos de pronto requisitos o algo listo todo perfecto y le damos en agregar y ya nos quedó acá para que se publique a las 4 y 5 vamos a agregarla ahora a Facebook a nuestro fanpage ahora le damos simplemente seleccionamos la fanpage nuevamente diciembre 17 la hora 4 y 5 PM pegamos nuevamente el texto e insertamos la imagen y miren lo sencillo que ya con esto dejamos programado lo único que tenemos que hacer es como supervisar que se haya hecho la publicación después de la hora acordada y dedicarnos a interactuar con nuestras redes sociales interactuar con las personas que estén comentando nuestras publicaciones y de esta forma vamos a lograr tener un crecimiento orgánico mucho más acelerado a que si no lo hacemos de la forma adecuada entonces hay que aprovechar las herramientas que tenemos herramientas de diseño ya saben para los no diseñadores está Canva perfectamente para los diseñadores bueno ya conocerán las otras herramientas y complementarlas con esta posibilidad de autopost para dejar cuadrado todo lo del mes o lo de la semana o lo de 15 días lo que ustedes definen pero que ustedes ya se puedan liberar de esa carga y se puedan dedicar a otras labores y listo vamos a mientras tanto Instagram bueno Vane pues simplemente genial la verdad que he sorprendido todas las cosas que se pueden hacer en Canva como lo dijo Diego nosotros perdiendo el tiempo en Illustrator me encanta Illustrator y yo hago muchas cosas en Illustrator pero definitivamente Canva te facilita muchísimo la vida y te entrega demasiados elementos y herramientas que te ayudan a hacer un diseño de forma muy fácil con una curva de aprendizaje muy pequeña así que oye quería traerles este entrenamiento porque esto de crear las artes gráficas y de movernos en las redes sociales es muy importante para todos nuestros negocios hagamos lo que hagamos tenemos que estar en las redes sociales tenemos que hacernos visibles tenemos que hacer visible nuestro negocio sobre todo nosotros recuerden que las personas le compran a personas entonces tenemos que mostrar nuestra cara en las redes sociales Vanessa excelente lo que nos han mostrado y sobre todo la oportunidad de programar las cosas un día de trabajo fuerte de programación fuerte de publicaciones en nuestras páginas de Facebook y en nuestro Instagram con publicaciones automáticas con una herramienta que está dentro de la plataforma saquémosle jugo es muy fácil de usar lo único que tienen que hacer es conectar su cuenta de Facebook al conectar su cuenta de Facebook él le va a pedir unas autorizaciones de Facebook para poder conectar la aplicación después de que ustedes las den desde el lado de Facebook automáticamente esta aplicación va a funcionar sin ningún inconveniente le va a preguntar que si quieren conectar su cuenta de Instagram ustedes les dicen que sí y ya van a tener las dos cosas adicionalmente a eso van a poder conectar también LinkedIn y Twitter creo Twitter LinkedIn Facebook e Instagram entonces pues ahí van a tener ya cuatro redes sociales que van a poder programar en el calendario de forma automática de hecho si ustedes se han dado cuenta yo he venido haciendo unas publicaciones en la página de Facebook y en Instagram algunas en el grupo las del grupo las hago manual pero las que están en Facebook e Instagram en la página de Facebook e Instagram de Vilderol si están hechas a través de esta herramienta de Autopods para que se den cuenta que sí funciona y funciona muy bien de verdad es una herramienta que nos ayuda muchísimo a esta labor de redes sociales Sergio yo quiero que ya por último las personas que están conectadas todavía nos escriban quienes quieren tener el regalo a ver el que el que quiera el regalo que nos trajo Vanessa el día de hoy vea regalo regalo navidad navidad vamos a colocar ahí hashtag regalo de navidad a ver quién quién quiere el regalo que nos trajo Vanessa si no hay al menos 10 no hay regalo Vanessa definitivamente no si no hay al menos 10 definitivamente no podemos dar ese regalo Marilule está ahí presente está de primerita super te la acabas de compartir por por me acabas de salir de la página allá listo me lo acabas de compartir por zoom voy a copiar aquí selección copy y yo voy a bueno te lo voy a colocar aquí en el chat del webinar ahí está bueno y ese regalo son unas plantillas ya listas en Canva con estos trusquitos que les fui mostrando para que simplemente ustedes las tomen y las adapten con sus contenidos con sus nombres con sus cursos con los elementos que ustedes deseen pero utilizando estas técnicas y sobre todo que se empiecen a apropiar de ellas para que le den el cambio y el giro a sus redes sociales más fácil para donde les enseñaron cómo hacer las cosas les regalan las plantillas les mostramos cómo publicar en el autopost ahí sí como decimos en como dicen en Cali Colombia al que quiera más que le piquen caña así es bueno pues muchas gracias Vanessa muchísimas gracias por tu tiempo por este excelente contenido de valor de verdad que hace rato estaba que hacía un webinar de este tipo porque es algo muy importante para todos nosotros el estar moviéndonos en las redes sociales muchísimas gracias de verdad como les dije este es el último webinar que tenemos en el grupo en el año 2021 nos toca esperarnos hasta el próximo año para el siguiente webinar pero no el próximo año venimos con cosas muy buenas de verdad que estamos organizando un trabajo y un material excelente para ustedes vamos a tener más horarios vamos a tener más días de entrenamiento vamos a tratar de ayudar a todas las personas que lleguen a Viderol a tratar de hacer cualquier tipo de negocio cualquiera en cualquier nicho esa es la meta que tenemos para el 2022 y vamos a darle todo el apoyo posible de mi parte y de parte de todo el equipo que está ayudándonos con todo este tema de entrenamientos en español pues por último desearles una feliz navidad y un excelente y muchos éxitos en el año 2022 ¿quieres decir algo más Vanessa? no la verdad pues gracias por invitarme a participar un gusto poder estar acá compartir con ustedes ayudar a más personas a que sigan creando contenidos poder estar al servicio de ustedes y nada sobre todo que me hayas invitado a cerrar con broche de oro aquí en este grupo y poder compartirles esta información así que nada felices fiestas para todos y muchísimas bendiciones bueno antes de irnos le digo a Lupita que ya le subimos los videos allá a la base de conocimientos y este lo vamos a subir en un momentico también la de mí me va a colaborar con eso entonces pues nada nos despedimos de ustedes un abrazo para ustedes seguimos aquí al frente del cañón desarrollando nuevas cosas para ustedes y el año entrante va a ser excelente excelente para todos nosotros que tengan un excelente fin de semana una excelente navidad y un excelente año nuevo chao 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 chau 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 Gracias.